Está rico. Cometelo. Ay, qué rico. Se está cayendo un poquito. Ay, qué rico. Eso es linda. Good girl. Ay, Dios mío. Good thing you're going to take a shower, mami. Está rico. Ay, Lina. Ay, qué rico. Está rico, mami. Lina. Ay, Dios mío, qué rico. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Look at me, you guys. Look at me. I'm feeding myself. Look at me. Look at me. Look at me. Say hi, you guys. Say, Lina, I'm feeding myself, you guys. Oh, my goodness. I like this stuff. Okay. Ciao, Lina. Lina. Ciao. Dame. Dame, Lina. Dame, Jim, ven. Dame. Dame. Ay, qué rico. Ay, agua. Toma agua. ¿Quieres agua? ay ya mami no me salga